Fueron tantos los que me dijeron que ya no esté triste No entendieron que la depresión jamás ha sido un chiste La gran mayoría ignora lo que es en realidad Y solo desinforman con más ego y banalidad Otro día más sin sentirme seguro De si podré superar esta tristeza Miles de saetas derrumban mis muros Pero juro que encontraré fortaleza Ojalá todo fuese una pesadilla Más debo enfrentar la verdad tan cruenta Y aunque el corazón se malogra y astilla El sol brilla aún detrás de la tormenta Y fueron miles de veces que dije no puedo más No escuchaba palabras pues me sentía incapaz De verle una salida a tanta adversidad Y renegaba de aquella esquiva felicidad Pues la verdad que me sentía sepultado por todo el dolor Y ellos echaban tierra encima sin ningún pudor Diciendo que quería tensión, que cruel Más no entiendes el infierno si no lo has vivido infiel Detrás de la tormenta el sol brilla aún Arde siempre con fuerza aunque no vea su luz Aunque las nubes negras subran el cielo hoy Mañana sin dudar saldrá de nuevo el sol No encontraba solución para calmar el dolor preso de la depresión Solo quería estar mejor pero sin información Todo pudo ser peor en mi punto de inflexión Quise escapar de todo este infierno Recuerdo mis últimos momentos cansado, hastiado de tanto sufrimiento Tuve la suerte de eludir a la muerte Tener apoyo con el cual volverme fuerte Si es que no existe fórmula para levantarte Tan solo con palabras de tus amigos Esta enfermedad no puede sanarse sin terapia ni antidepresivos Y antes que digan nada, todos somos distintos Que tú no requieras psicólogo No significa que aquellos que se pierden en este laberinto No necesiten una guía que los ayude a salir Detrás de la tormenta el sol brilla aún Arde siempre con fuerza aunque no vea su luz Aunque las nubes negras subran el cielo hoy Mañana sin dudar saldrá de nuevo el sol Han pasado tres años de aquellos trágicos sucesos Estoy feliz y orgulloso de mi progreso Difícil fue el proceso pero hoy al fin disfruto De mi vida y mis esfuerzos que ya pueden ver los frutos Yo tampoco tenía esperanza de brillar de nuevo Hoy me siento tan feliz y es por esto que promuevo La importancia de nuestra salud mental en nuestra vida Porque gracias a tomar acción encontré una salida Detrás de la tormenta el sol brilla aún Arde siempre con fuerza aunque no vea su luz Aunque las nubes negras subran el cielo hoy Mañana sin dudar saldrá de nuevo el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!